Estoy mezclando tónicas webs con algo de ese beatfeater No se me acumula el estrés, mírame como al quinto beat El déjalo, dijiste ayer, ahora estás comiéndote el single Ultra, puta, escupo desde Júpiter Eso es otro planeta, boy, tú no sabes de qué hablo, boy Alguien tenía que hacerlo, rock and roll del espacio, boy Fuck that, más real que en órbita Si estás flotando en el aire, puta, estás pillando la onda Mi casa, tú no vengas mi casa, tú no vengas mi casa Estoy mezclando critical wit con algún resto de dope El Jagger con el Red Bull, el primer negrin de Moon Yo estaba viajando por el espacio hasta que vi un planeta de color azul Y ya sabes lo que pasa Telefono a mi casa Sociedad de secretos ultra Stanley cubre ultra Arriba en el cielo aquello que brilla puedes llamarlo ultra Otros lo llaman off me Scali fallando con Malder Para eso paleto la mierda que hacemos parece que viene de Marte Mi casa, tu móvina , mi casa, tu móvina Spaceskine, allay on that bitch Supernova to cami Spaceskine, allay on that bitch Supernova, tocame Space Skinny, Bionic Beach Supernova, tocame Space Skinny, Bionic Beach Supernova, tocame